Un pequeño y místico lugar es el encargado de enchilar paladares y deleitar pupilas con el platillo mexicano por excelencia, las enchiladas. Oaxaqueñas, michoacanas, misamores, chilangas y hasta más de 33 variedades de enchiladas se pueden disfrutar en este rinconcito de la capital mexicana, pero este día la chef Teresa nos enseña a preparar las michoacanas. Son peculiares porque normalmente conocemos la enchilada que va rellena, esta es una enchilada que va frita en un chile delicioso con bastante manteca, no es nada digamos light. Ya con la advertencia de que no es apto para los que están a dieta, vamos a comenzar a ponerle manteca de cerdo al sartén, después ahogamos la tortilla en una salsa roja hecha de guajillo y chile ancho, así que chille el sartén para que sepa rico y luego una más y por qué no otra, después freímos papa y zanahoria y sazonamos con más salsa. En otro sartén freímos una pieza de pollo con salsa roja y ahora a servir con lechuga y queso. Y ahora sí por fin llegó el momento de saborear esta delicia michoacana. La palabra deliciosa se queda corta, estas enchiladas están tal y como dicen en Michoacán de Rechupete. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.